Estados Unidos espera que un ataque a la principal fuente de ingresos de Venezuela pueda contribuir a derrocar a Maduro y despejar el camino para que el líder de la oposición y autoproclamado presidente Juan Guaidó tome el poder. Maduro afirma que Washington está tratando de robar la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal. En televisión anunció que tomará medidas para defender los activos venezolanos. Ya PDVSA está estudiando las acciones y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Daremos la respuesta necesaria, simétrica y contundente para defender los intereses de Venezuela. En su momento, en las próximas horas. Existe una alta probabilidad de que la medida de Trump sea contraproducente y perjudique también a la economía de Estados Unidos. Las refinerías estadounidenses en el Golfo de México tienen mucho que perder ya que se especializan en mezclar crudo-pesado venezolano con petróleo más liviano de Estados Unidos. Rusia ha condenado las sanciones como interferencia ilegal, mientras que China dijo que podrían provocar sufrimiento y que Washington será responsable. Ambos países han prestado miles de millones de dólares a Venezuela y están preocupados por eventuales problemas en el pago de la deuda.